¿Por qué los testigos de Jehová han tenido errores a lo largo de su historia? Si le interesa el tema, acompáñenos. A veces cometemos el error al confundir guía del Espíritu con inspiración divina. Alguien puede pensar que Dios utilizó a Martín Lutero para que la Biblia fuera traducida al alemán. Pero nadie diría que el Espíritu Santo estaba en Lutero cuando escribió barbaridades contra los judíos. Los metodistas, por ejemplo, creen que el Espíritu Santo guió a Wesley en el avivamiento inicial de este movimiento. Más sin embargo, los protestantes evitan explicar por qué estableció Wesley una fecha errada para la llegada del Mesías. Si nos remontamos a los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel era el escogido por Dios. Pero el hecho de que tuvieran escritos sagrados y que fuera un pueblo escogido no los eximía de errores en interpretación. La escatología judía posterior a los libros canónicos en muchos aspectos era errada, al grado que no supieron reconocer al Mesías. Interpretar mal una profecía no te convierte en falso profeta, salvo que hables en el nombre de Dios, alegando inspiración divina. Los apóstoles, aún estando al lado del Señor, tenían perspectivas erradas sobre el reino. Pedro incluso fue censurado por Jesús, pues al tratar de impedir el propósito de Dios, se había convertido en un instrumento de Satanás. Aún así, esto no les convertía en falsos profetas. Joséfo, el historiador judío, creía que la serpiente del capítulo 3 de Génesis pudo hablar por haber comido del fruto del conocimiento. Si analizamos por otra parte la angiología judía, es otro desastre exegético. Todos los padres de la iglesia creían que el Espíritu Santo estaba con ellos. Sin embargo, muchas de sus interpretaciones eran erradas. Veían a Cristo en cada detalle del Antiguo Testamento, usando la alegoría como recurso heredado de los griegos alejandrinos y del judaísmo practicado por Aristóbulo y más extensamente por Filón de Alejandría. Hubo padres de la iglesia considerados santos por el catolicismo y aceptados como cristianos por los protestantes, que establecieron fechas erradas en cuanto a la llegada del milenio. La exégesis se impuso sobre la exégesis en muchos de estos hombres. ¿Qué decir de la Reforma? En el artículo Milenio de la Biblia de Estudio Lenguaje Profético y Escatológico se señala En la Reforma se abandonó el método tradicional de interpretar el libro de Apocalipsis. El papado era ampliamente considerado el anticristo y Lutero y otros reformadores destacados, con frecuencia, se suponían autorizados por las señales de los tiempos para esperar la pronta venida del Señor. Los anabaptistas de Alemania adoptaron una forma fanática de milenarismo, tomando posesión de la ciudad de Münster donde establecieron el reinado o dictadura de los santos. Por tanto, tenemos un primer grupo descartable, los falsos profetas, aquellos que malintencionadamente dicen hablar en el nombre de Dios. Por otro lado tenemos gente sincera que estudia la profecía bíblica y se equivoca en sus conclusiones. De este último grupo nadie escapa, ni católicos, ni protestantes, tampoco los testigos de Jehová. Pongamos un ejemplo para que puedan distinguir entre un escrito considerado profético y uno que sirve de ayuda a la congregación. Tenemos el caso del conflicto de los siglos escrito por Elena G. de White. Comparémoslo con este libro de Russell, el plan divino de las edades. Para un adventista, Elena es una profetisa y sus libros, incluyendo el conflicto de los siglos, son inspirados. Es normal encontrar en una iglesia adventista los escritos de White a la venta, además de la Biblia. Ahora vayamos a un salón del reino de los testigos de Jehová. Ahora, usted encontrará literatura sobre diversos temas de forma gratuita, pero nunca hallará un libro de Russell, tampoco de Rutherford, salvo en alguna biblioteca para consulta. Extraño fenómeno si fuera considerado Russell un profeta. Les pongo otro ejemplo. Ahora usted pide un artículo de estudio de la revista La Talaya. De pronto lee, hasta hoy creíamos que la profecía de, y a esto le llamamos nueva luz, o sea, un entendimiento progresivo, pues los testigos de Jehová en muchas cuestiones no son dogmáticos. Por tanto, la enseñanza puede ser corregida y, tras un exhaustivo análisis bajo oración, rectificar una creencia. Ahora volvamos a los adventistas. Ellos no pueden rectificar nada que el lenaje de White haya establecido como verdad. Ahora, si los testigos de Jehová se equivocan y han tenido que desprenderse de tradiciones humanas y malos entendimientos en materia profética, ¿qué diferencia hay entre testigos de Jehová y otras religiones de la cristiandad? Además de rectificar y corregir, cosa que pocas veces hacen otras denominaciones, los testigos de Jehová no tienen ninguna doctrina que deforme la imagen de Dios. Y esto es fundamental para derribar cualquier pensamiento apóstata. Los testigos de Jehová no creen en un Dios injusto que predetermina para salvar o condenar a cada ser humano. No creen en un Dios torturador y cruel que queme eternamente a los pecadores. Los testigos de Jehová no creen en una triada de personas en un solo Dios, distorsionando la imagen monoteísta del Dios de los judíos y por extensión el de las primeras congregaciones cristianas. Por tanto, en cuestión de doctrina fundamental, los testigos de Jehová están claros desde un comienzo de su historia moderna, al grado que la mayoría de los apóstatas no atacan dichas enseñanzas. Saben que aquí poco terreno tienen para ganar adeptos. Los apóstatas más bien recurren a supuestas malas decisiones o injusticias tomadas por los cuerpos de ancianos. Pero estas equivocaciones en el consejo de un anciano o en el actuar de un comité judicial no definen a una religión como verdadera o falsa. Cuando Israel era pueblo de Dios, no siempre los jueces actuaban correctamente. Los apóstatas recurren a fechas cerradas en la escatología de los testigos de Jehová. Tampoco esto define a una religión como verdadera o falsa. Hay más errores que aciertos en las interpretaciones judías a las profecías bíblicas. Sin embargo, por un largo periodo fueron pueblo de Dios. Supongamos que mañana haya que rectificar una interpretación con respecto a una profecía o a un entendimiento sobre cronología bíblica. Esto que sería alarmante en otra denominación es normal en el caso de los testigos de Jehová, pues en estos temas no somos dogmáticos. Una perspectiva errada sobre el futuro no afecta lo que creemos sobre la persona de Dios y de Jesucristo. Otra arma de los apóstatas es recurrir a supuestos errores del cuerpo gobernante. Pero esto tampoco define a una religión como verdadera o falsa. Quien viera a David pecar, dudaría que fuera el ungido de Dios. Quien viera a los apóstoles correr tras la detención de Jesús y a Pedro negarle, dudaría que fueran los futuros ungidos en Pentecostés. Y luego de ungidos, quien viera a Pedro comer con los gentiles para luego ocultarlo, negándose a comer con ellos por miedo a la crítica de los que insistían en la circuncisión, o quien mirara a Pablo y Bernabé discutir para luego tomar cada cual su camino, dudaría que estos cristianos fueran parte del pueblo de Dios. Por tanto, aun si fueran ciertas todas las locuras que se dicen del cuerpo gobernante, hay un precedente bíblico que indica que esto no es razón para dudar que Dios esté con su pueblo. De hecho, una de las rectificaciones del cuerpo gobernante actual de los testigos de Jehová tiene que ver con el esclavo malo del que se hace alusión en Mateo 24, 48 al 51. Antes, los testigos de Jehová creían que este esclavo malo era la cristiandad apóstata. Sin embargo, desde el 2013 humildemente el cuerpo gobernante reconoce que este esclavo malo pudieran llegar a ser ellos mismos, en el supuesto caso que se desviaran de hacer lo correcto y llegasen a maltratar a las ovejas de Dios. Aun si esto ocurriera, no existe justificación bíblica para abandonar la congregación escuchando voces extrañas de apóstatas. Quien juzgará, según la propia Biblia, a este esclavo malo en el hipotético caso que surgiera, no es el hombre, sino Dios. Por lo cual, los testigos de Jehová predicamos un Dios real, no uno fruto del sincretismo con el mundo pagano. Nuestros errores nunca han afectado la imagen de Dios y de su Hijo Jesucristo. La cristiandad ha distorsionado y hecho irreconocible al Dios de la Biblia. En un próximo video contestaré una pregunta importante. ¿En qué sentido son profetas los testigos de Jehová en tiempos modernos? Esto es Biblia vs. Religión.